hola siempre tenemos invitados y para nuestros invitados siempre tenemos algo que ofrecerle por lo que vamos a preparar una rica receta de antipasto que espero que disfrutemos bueno vamos a la receta un saludo en una sartén precalentada colocamos el aceite de oliva y comenzamos a sofreír las cebollas hasta lograr que se cristalicen para agregar los pimentones revolvemos y sofreímos ambos hasta que los cocinemos un poco luego agregamos el brócoli la zanahoria y el coliflor que previamente hemos cocinado por algunos minutos en agua agregamos sal pimienta las aceitunas alcaparras y revolvemos para continuar agregando nuestros ingredientes y luego agregamos el atún desmenuzado para incorporarlo poco a poco la salsa de tomate el laurel el azúcar y revolvemos para que todos los ingredientes tomen su sabor y gusto dejamos cocinar por algunos minutos en fuego lento hasta lograr que esté todo incorporado y que podamos tener ese rico aroma y sabor que les va a encantar este rico antipasto puede servirlo frío o caliente para compartir entre familia y amigos adicionalmente pueden utilizarlo como un rico guiso disfrútalo y espero que te guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!